Todos los días hay cosas que contar, pero en los noticieros de los canales privados a veces no alcanza a salir al aire. Juan Pérez dicen que él debe informar de una manera diferente. Por esa razón, para que usted no se siga desgastando pensando en qué noticiero tiene que ver, Juan Pérez dice que aquí están sus noticias. Muy buenas noches y bienvenidos a sus noticias. A pesar de la derrota con Uruguay, seguimos pensando que la selección Colombia volverá al mundial. Así como el presidente Santos está convencido que volverá a ser presidente por haber dicho que el fallo de la Haya es inaplicable. Una famosa aerolínea se ahorró 40 mil dólares al eliminar una sola aceituna de las ensaladas que entregaban. Mientras que en Colombia, el gobierno se ahorra mucha más plata al incumplir solo uno de los pactos que hicieron con los maestros. O los campesinos. O mineros. O los cafeteros. En noticias internacionales, el Congreso de Estados Unidos aplazó la aprobación de la propuesta del presidente Barack Obama para atacar Siria, por lo que por ahora este proceso está impedido. Así como debería de declararse impedido de ejercer sus funciones, el ministro de Agricultura, el señor Rubén Darío Lizaralde, ya que hasta hace unos pocos días perteneció a Fede Palma. En noticias nacionales, hace pocos días el presidente Santos dijo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya era inaplicable. Lo increíble es que la sentencia fue leída en noviembre de 2012 y hasta ahora se dieron cuenta. O hasta ahora cayeron en cuenta que el próximo año hay elecciones. El Partido Liberal inició la campaña por una gasolina más barata pidiendo que se le bajen mil pesos a la gasolina. Lo que el gobierno aceptará cuando se haya subido al menos dos mil pesos. Eso fue todo por hoy en sus noticias. Tenemos más noticias, pero no tenemos más tiempo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!